La gente me señala Yo sé que me critican, me gusta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Decido el que yo El libro para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Quizá la culpa es mía Por no seguir la norma Ya es demasiado tarde Para cambiar ahora Me mantendré firme en mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo Decido el que yo El libro para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Así seguiré Así seguiré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Gracias por ver el video